Señoras y señores, con todos ustedes el peor crítico de cine de internet, traemos la desgracia de presentarles al puto crítico de cine, Taisan Kao. Ya me puedo morir. Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de Taisan Kao. Estamos con el ciclo de cine, cine y motor, o soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Y hoy nos enfrentamos a la tercera película del ciclo, que es nada más y nada menos que I bought a vampire motorcycle, yo compré una moto vampiro. I bought a vampire motorcycle. Una película del año 1990, dirigida por Dirk Campbell, que dura 100 minutos, una hora y 40 minutos, y que es en color, producida por Dirk Productions, con guión de Mikael Miller y John Waskell, y además con música de David Friedman. Está protagonizada por Neil Morrissey, Amanda Noir y Anthony Daniels, y la podríamos encuadrar en los géneros de comedia y terror. Y ahora es el momento en el que hablo del director, que es Dirk Campbell. Dirk Campbell debuta en el año 1990 con esta película, y le perdemos la pista hasta que en el año 2007 dirige una serie infantil, una serie infantil que se llama El Jardín de los Sueños. Una serie que está creada, guionizada y musicada por Andrew Davenport, que es nada más y nada menos que el creador de los Teletubbies, 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 decir... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya sabéis quiénes son los Teletubbies, ¿no? Pues en el año 2012, Dirk Campbell dirige otra serie, también orientada al público infantil y juvenil, que se llama Rocket Island. Son tres temporadas, y está protagonizada por una pareja que tiene una granja donde viven niños de acogida. Y bueno, pues, versa sobre sus aventuras y desventuras. Y en el año 2012 le volvemos a perder la pista con su último trabajo, que es una serie de animación que se llama Los cuentos de amistad de Winnie the Pooh. ¿Quién nos iba a decir que este director, con un inicio, con un debut tan espectacular y sorprendente, iba a terminar dedicándose a los niños y a los jóvenes? La película está protagonizada por Neil Morrissey, quien tenía una pequeña experiencia en televisión y que a posteriori también se dedicaría al mundo de la interpretación en televisión y que haría cosas como Mi Verano Salvaje, en el año 1998, compartiendo serie con Rachel Weisz. O en el año 2016, compartiría cartel con Tom Hiddleston, el Loki de las películas de los Vengadores, o Hugh Leury, el mismísimo Doctor House. En ambos aparecerían, bueno, los tres, Hugh Leury, Tom Hiddleston y Neil Morrissey, aparecerían en esta serie que se llama El Infiltrado. Pero bueno, esta es una serie de 2016 y en el 2017 siguió trabajando y creo que a día de hoy sigue trabajando en televisión. Y el tercer actor que he nombrado como protagonista de esta película he dicho que era Anthony Daniels. Sabéis todos, ¿no? ¿Quién es Anthony Daniels? Para que el que no lo sepa es nada más y nada menos que C-3PO en La Guerra de las Galaxias. O bueno, como lo dicen en Latinoamérica, C-3PO. Bueno, que es más anglosajón. Es el nombre real, C-3PO. Bueno, y vamos a hablar ya de la película. Yo compré una moto vampiro, ya nos lo dice con su título, que es un homenaje a las películas de serie B y de serie Z. Ya teníamos los precedentes de películas muy antiguas como I Walked with a Fonby de Dexter Noe o como por ejemplo I Married a Monster from Outer Space Yo me casé con un monstruo del espacio exterior o I was a teenager werewolf Yo fui un hombre lobo adolescente Pues I Walked a Vampire Motorcycle pues hace homenaje a todas aquellas películas de los años 50 con guiones absolutamente delirantes como es en esta ocasión. El argumento es bastante sencillo Un motorista invoca a un espíritu, a un diablo y en el momento de la invocación aparece la banda de motoristas rival y lo mata a él y a todos sus compañeros y claro, como estaba invocando a un diablo este se queda sin saber a quién poseer y coge y se mete dentro de la moto del motorista que le estaba invocando Así que ahí tenemos al diablo metido en la moto Posteriormente nuestro protagonista pues la compra de segunda mano a un precio baratito de mil libras esterlinas pedían mil quinientas y su novia se enfada si se entera que vale más de seiscientas Bueno, pues nuestro protagonista compra esta moto y esta moto empieza a hacer de las suyas es una moto vampiro y empieza a atacar a la gente a cortarles la cabeza a degollarlos a chuparles la sangre y a ser incontrolable cuando es conducida Y así que bueno, vamos a necesitar a un exorcista que es un cura y ese cura es Anthony Daniels Y para de contar Bueno, la película es muy sencilla tiene un presupuesto pues bajito y por supuesto pues se notan las limitaciones además de que era el primer trabajo detrás de la cámara Bueno, aunque eso realmente no es excusa hay gente que debuta de forma más que correcta no es el caso de Dave Campbell Bueno, es una película sin pretensiones que pretende hacernos sonreír Voy a mostraros tres o cuatro imágenes de la película Esta vez lo voy a hacer con el ordenador que tengo aquí delante porque estoy en una ubicación diferente a la habitual Pues aquí veis el espectacular póster de la película Yo compré una moto vampiro pues como... como es de menester en las películas de serie B, ¿no? Pues un cartel muy espectacular para que el incauto espectador caiga en las garras de una película engañosa que promete mucho y luego ofrece poco La verdad es que aquí vemos a la moto que en la moto pues en el póster aparece muy espectacular pero bueno, luego en la película pues la verdad es que miedo da bastante poco Vamos a ver aquí al señor Dirk Campbell que es el señor que estaba detrás de la cámara y que dirigió esta esperpéntica película que por si algún motivo ha pasado a la historia es por una escena alucinógena alucinógena, no alucinógena y que es muy famosa y muy conocida y que está protagonizada por nada más y nada menos que por un excremento Sí, señor Aquí tenemos al señor Mojón al señor Trullo al señor Kakita y tenemos aquí a una ex-parlante En la película el protagonista termina en un momento hablando con un excremento y además termina luchando con él ¿Dónde habéis visto una película con imagen real en la que un excremento le hable a una persona? Tremendo Pues así nos divierte esta película y aquí tenemos a Anthony Daniels el famoso C3PO que es quien hace de cura exorcizador La película pues no tiene pretensiones y solamente nos quiere sacar una sonrisa y lo hace pues a base de de escenas muy burdas y muy tontas y con toques de core dentro de lo que es su limitación pues nos ofrece un poquito de sangre vemos algunos brazos cortados alguna cabeza degollada algún caballero que termina por ser completamente destrozado y la moto como es vampiro pues se chupa la sangre ¿Cómo lo hace? bueno pues sacando unos tubitos que clavan en el cuello de la gente etcétera etcétera tenéis que ver esta película y bueno pues es una reseña bastante breve hoy porque la película no ofrece nada más es divertimento puro a la cual no hay que buscarle tres patas al gato y que os hará sonreír como mínimo y os alegrará si sois fan del gore diréis bueno podría haber sido más sangrienta sí pero bueno es un guiño a los fans de este tipo de cine nada más y nada menos muchas gracias amiguitos por vuestro visionado y ya sabéis que vuestras críticas sugerencias etcétera etcétera las podéis hacer por vuestro canal de comunicación habitual el correo el puto crítico de cine arroba gmail.com el grupo de facebook con el mismo nombre las videocríticas de time o por el canal de youtube muchas gracias amiguitos y hasta el próximo visionado